Hola, ¿qué tal? 7 de diciembre de 2017, video rápido. Primeramente, pues para hablar un poquito de lo que es el desmadre que está hecho, Hello Project, en estos días. Primeramente hablar un poco de lo de Arena Gawa y sus escandalosos videos donde sale besuqueándose con el novio. Lo que me da mucho la atención del caso de lo de Arena es que... Evidentemente los videos están producidos, o sea, al parecer hay un productor detrás. Esto de poner casualmente la dashcam ahí en el asiento del copiloto del vehículo, quiere decir que ya no va manejando y que alguien le está haciendo de Celestina, cosa que es muy extraño porque un papá no te va a hacer de Celestina para estas ridiculeces. En el sentido de la juventud, que andes haciendo estas cosas, los padres no te van a apoyar, porque, bueno, independientemente de la posición, si se está a favor o en contra, que eso es independiente. Pues estamos hablando de la producción. Entonces, en el copiloto tú pones una cámara y desde que viene atrás el chavo, pues pasa por un punto en donde se ve, segunda llega, abre la puerta, mira la cámara y luego ya le da el besote, se da en el besote, entre comidas, que quién sabe, pero igual esas son cosas que no, que se escapan a lo que uno pueda pensar. Y pues ya se va y ya está en la... O sea, ahí se termina el video, ¿no? Y hay otro video donde sale nada más ella ahí jugueteando con el pendiente o algo así. No me acuerdo bien. Independientemente, se me hace que está producido. Esto es muy interesante porque quiere decir que a lo mejor alguien está produciendo este material con alguna intención. ¿Y qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que al terminar la relación con Hello Project o con Upfront, se supone que hay un contrato y que ese contrato es vinculante. Es decir, hay unas ciertas restricciones después de la graduación, ¿no? O de finalizar el contrato. O, por ejemplo, pues es obvio, ellos cuidan, que no puedan las integrantes, inmediatamente después de que te graduas, aunque sea por la puerta trasera, seguir en actividades de la farándula, porque si no, muchas lo harían de manera que usas a la agencia como un trampolín y ya después tú haces tus propios jales con la fama que te dio, pero ya por fuera y sacándole tus billetes por tu lado. Esto lo evita la agencia, evidentemente. Pero ¿por qué aquí no está pasando? Algo está raro con los contratos. Eso es de poner atención porque esto de los contratos es responsabilidad de la gente de Upfront y de Hello Project, no de los miembros ni de lo artístico. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso es una falla de los administrativos. Siguiente punto, otro tema. Proyecto Troll. Las audiciones fueron un fracaso. No tenemos a nadie que vaya a debutar. Fracaso. Otro fracaso a lo que ya viene Hello Project arrastrando, porque esto de Kubuji Factory y de todo el desmadre que se está haciendo de que los miembros se están... Pues sí, ya prácticamente la mitad del grupo se fue por escándalos de novios. Eso no es culpa de las niñas, es culpa de los manejadores, es culpa de los managers de la administración. Y es otro error para Upfront y Hello Project que ya lleva este año de cuadrangular, haciendo puras pendejadas. Bueno. Nuevo sistema, Country Girls. El differ haría que el concierto del 6 de noviembre del tercer aniversario, un éxito abarrotado. Los fans felices, ustedes hace poco subieron un video de la nueva canción, y se puede escuchar cómo estábamos prendidos todos y mucho apoyo, ¿no? Un éxito total. Se anunció en ese concierto, no, de hecho se anunció antes en el cumpleaños de Risa Chan, que iba a hacer dos eventos del juego Real Escape en Tokio el día 5 de diciembre, hace unos días. Este, se anunciaron dos fechas para el mismo día, este, y las dos se vendieron inmediatamente para puro fan club. Luego, anunció una fecha adicional, ese mismo día un horario abrieron ahí porque la demanda fue muchísima y se vendió igual, al grado que yo me quedé sin entradas. Así de plano. Y no fui el único. Me estaba quejando con mis amigos de que no chingas, y que no me tocó entrada y me dijeron, no te preocupes, güey, hay varios. Y dije, ok, está de la chingada. Soled Out, éxito total para los eventos de Risa Yamaki. Y, este, evento del 14 de febrero, Country Girls, Soled Out. ¿Desde cuándo? Más de dos meses de anticipación. El evento está vendido al 100, en un lugar chico, sí, hay que decirlo, ¿no? Es un lugar como el Nakano Son Plaza, o lugares más grandes tampoco. Pero bueno, el Nakano Son Plaza es el lugar más grande en el que se ha presentado Country Girls ever, en cuanto a conciertos solas, y este, es grande el escenario. El Shinji Kuremi no es grande. Es chico, pero lo vendieron de inmediato. Solamente una presentación, el 14 de febrero, lo va a Sold Out, con más de dos meses de anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir otro fracaso para Hello Project. ¿Por qué? Porque su nuevo sistema no sirvió. Es un fracaso. No ha dado los resultados en los nuevos grupos. Es decir, Shizaki Morito, Musu Funaki y Nanami Yanagawa no han hecho nada de peso en sus grupos adicionales como para justificar el nuevo sistema. Y, en contraste, lo que ha dejado de ganar Country Girls, y lo que han dejado de ganar ellos en dinero, es una realidad. Es un fracaso. Es un paso que echaron, un medio paso que echaron para atrás y que no le salió. Entonces, van a tener que corregir. Y eso también cuenta. Errores que ha hecho Hello Project, Upfront, etc. O no sabemos en este año que alguien nos tiene que pagar. Y eso es a lo que vamos. Todo esto tiene que ver con los directivos y con decisiones que se han tomado de ellos. Y hay culpables, hay nombres. Entonces, esas personas, ojalá pronto sean removidas de sus puestos y que le den entrada a otras personas, a otra gente que pueda hacer las cosas mejor. Porque, urge, el proyecto le duele. Está tambaleante en muchos aspectos. Y hay por sí. No digamos ahorita. Desde 2016, finales de 2016 ya viene con muchos problemas. Y 2017, lejos de mejorar, ha agravado la crisis. O sea, en 2017 no hubo los resultados. Entonces, ojalá que se pongan las pilas. Y que todo salga bien. Y yo por mi lado, pues ya saben. Yo soy fanboy de Country Girls, total. Entonces, yo lo que quiero es que las quiero de vuelta. Pero, pues el proyecto en general le está sufriendo bastante. Y ojalá que las cosas mejoren. Según yo, video rápido. Nos vemos. Bye, bye.